En un operativo inopinado en horas de la noche, la Policía Nacional y Serenazgo de Chilca intervinieron a 60 covidiotas, celebrando una fiesta de Santiago, en un local ubicado en la cuadra 12 del Girón Garcilazo de la Vega, en el barrio de Ancalá. En el lugar se visualiza el barrio de Ancalá. En el lugar se visualizó a las personas quienes consumían bebidas alcohólicas al son de una orquesta santiaguera, ellos sin el temor de contagiarse de la COVID-19. Además se encontraban totalmente aglomerados y sin las mascarillas de protección. Todos los intervenidos tuvieron que ser trasladados a la dependencia policial del distrito para la identificación y sanción correspondiente. Se reiteró que las reuniones sociales se encuentran prohibidas y continuarán los operativos. CONDICI Украї Post Me está maltratando. Contrarias, qué te diría. Que cosas me están maltratando, me están jalando, me están haciendo verte en mis brazos. ¿Qué es el domicilio, señores? No, 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 no. ¿Qué cosa creen? Estos policías a mí me van a contraer, me están apretando en mis brazos. ¿Qué soy ciudadano? Pago mis derechos. ¡Suscríbete al canal!